Colombia tiene un nuevo parque natural. Se trata de más de 14.000 hectáreas de área marina costera en inmediaciones del segundo resguardo indígena más grande de la nación. Praderas marinas, formaciones coralinas, manglares, playas y litoral rocoso son algunos de los ecosistemas que se encuentran en la esquina norte de la Guajira, Bahía Portete. UBICADO ENTRE EL CABO DE LA VELA Y PUNTA GALLINAS, Bahía Portete cubre una superficie de 125 kilómetros cuadrados y se comunica con el mar abierto por una boca de dos kilómetros de ancho. Alberga ecosistemas muy importantes como fondos sedimentarios, praderas de pastos marinos, formaciones coralinas, manglares, playas y litoral rocoso. Es el Parque Nacional Natural número 59 de Colombia. Nuestro sistema de parques ya abarca el 12% del territorio nacional. Con este parque vamos a proteger 14.000 hectáreas de mares y costas. Después de que en 2012 se contara con una etapa de consulta previa para cada una de las comunidades indígenas guayú que están a su alrededor, el presidente Juan Manuel Santos declaró esta zona, nueva área natural protegida para Colombia, el Parque Nacional Natural Bahía Portete, un lugar de alta biodiversidad. El ordenamiento del parque tendrá como fundamento el ordenamiento ancestral guayú. Preservaremos la cultura guayú y también aportaremos a su calidad de vida. En el Parque Nacional Natural Bahía Portete están presentes ecosistemas marinos y costeros estratégicos para la supervivencia y desarrollo de las diferentes fases del ciclo de la vida de muchas especies. Es así como con esta declaratoria, el país cumple con compromisos adquiridos en el marco de convenios de diversidad biológica que prevé conservar para el 2020 el 17% de las zonas terrestres y el 12% de las zonas marinas y costeras.